Cuando una historia está bien contada, mueve corazones, mueve cerebros, mueve a la gente en otro lugar. Entonces creo que sí, creo que estos temas que vamos a tratar son muy interesantes. El tema de la tercera edad, a mí se me hace interesantísimo porque yo soy de la tercera edad, si no es que de la cuarta, ¿verdad? Pero se ve muy joven usted, ¿cuál es el secreto? ¿Se ve espectacular? El secreto, trabajar, compasión, amar, compasión, entregarme compasión a todo lo que hago. Oiga, pero sabemos que hace un mes, ¿cuándo fue que lo operaron? No, fíjate, no, en enero me operaron. En enero, de la columna. Sí, de la columna. ¿Y cómo sigue? Pues ahí voy, me cuesta un poquito de trabajo caminar, pero han sido muy pacientes los directores conmigo, también sirve, está muy consciente. Me apoyan mucho en todo, entonces me siento muy segura, me siento muy contenta, no me siento como inválida, al contrario, siento que soy una persona que está saliendo adelante, que quiere salir adelante. Y es uno de los temas que toca la novela, que esta mujer se va a vivir a esta residencia, para adultos mayores, por su propio pie, o sea, no va y la avienta la familia ahí. Es algo bueno, ¿no? Porque invita a la gente a reflexionar de que cada quien puede tomar su decisión. Exacto, muy importante que a la tercera edad tú puedes decidir dónde quieres vivir o con quién. No eres un bulto, que se pasan de unos a otros. Ahí te va mi mamá. Oiga, Diana, pero usted como dice que está en esta edad, de repente es un tema fuerte, ¿no? Usted sí diría, yo sí me iría a vivir a una residencia para adultos mayores. Bueno, si tuviera la necesidad, sí. Pero por fortuna tengo una casa divina. Con mucho apoyo, con mucha ayuda, estoy muy bien ahí, ¿no? Pero si tuviera la necesidad, sí. A mí la dependencia me da horror. Entonces, depender de alguien, de que te estén cambiando el pañal, de que te estén limpiando la baba, todo eso me parece muy triste. Y hay que solucionarlo. Irse a un lugar así es muy bueno, porque tienes apoyo, tienes ayuda y no eres una carga para nadie. Y tú decides por ti mismo vivir en libertad, que es muy importante.